Hey, you know who I am, Mr. Arminix Y ando con Impulse, el intelectual Oye viejito, ya tú sabes, Mr. Arminix, para el descontrol Los Immanuel, el Joel, oye tú vas a ver Todos los domingos de 7 a 10 También la choco mami con el manibrón Eso sí que forma el vacilón Por dimensión Ellos son unos iguales, ellos son Ellos son unos iguales, ellos son Y los del vacilón, choco mami, manibrón Frasín, Manuel, el Joel, o ellos tan al gareton Ellos son unos iguales, ellos son Y los del vacilón, choco mami, manibrón Frasín, Manuel, el Joel, o ellos son el descontrol Y los del vacilón, choco mami, manibrón